Vamos puestos de pie a alabar a nuestro Dios con el himno 198 Cuán tiernamente Jesús nos llama Cantemos a nuestro Dios con alegría Cuán tiernamente Jesús hoy nos llama Cristo a ti y a mí Él nos espera con brazos abiertos Llama a ti y a mí Venid, venid Si estáis cansados, venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores, venid Porque tememos y está abogando Cristo por ti y por mí Sus bendiciones está derramando Siempre por ti y por mí Venid, venid Si estáis cansados, venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores, venid El tiempo vuela, lograrlo conviene Cristo te llama a ti Venid, venid Vienen las sombras y viene la muerte Vienen por ti y por mí Venid, venid Venid, venid Venid, venid Si estáis cansados, venid Venid, venid Cuán tiernamente nos está llamando Oh pecadores, venid Y así con ese ánimo puede alabar a nuestro Dios Busquemos el himno 388 Y entonemos con alegría Cristo está conmigo Qué consolación Su presencia aleja todo mi temor Tengo la promesa de mi Salvador No te dejaré nunca Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Fuertes enemigos Siempre cerca están Cristo está más cerca Guárdame del mal Ten valor Ten valor Ten valor me dice Soy tu defensor No te dejaré nunca Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor Jesús me ha prometido No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Siempre contigo estoy El que guarda mi alma Nunca se dormirá Si mi pie resbala Él me sostendrá En mi vida diaria Es mi protector Es mi protector Es mi protector Cuán fiel es su palabra Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy No tengo temor No tengo temor Jesús me ha prometido Siempre contigo estoy Amén Así sea Nuevamente hermanos Pongámonos de pie En señal de adoración A nuestro Dios Y vamos a cantar El himno 422 Para andar con Jesús Adoremos a nuestro Dios Para andar con Jesús No hay senda mejor Que guardar sus mandatos de amor Obedientes a Él Siempre habremos de ser Y tendremos de Cristo el poder Obedecer Obedecer Y confiar en Jesús Es la regla marcada Para andar en la luz Cuando vamos así Como brilla la luz En la senda al andar con Jesús Su promesa de estar Con los suyos es fiel Si obedecen Si obedecen Y esperan en Él Obedecer Y confiar en Jesús Es la regla marcada Para andar en la luz Quien siguiera a Jesús Ni una sombra verá Si confiado su vida le da Ni terrores, ni afán Ni ansiedad, ni dolor Pues lo cuida su amante Señor Obedecer Y confiar en Jesús Es la regla marcada Para andar en la luz Más sus dones Más sus dones de amor Nunca habréis de alcanzar Si rendidos no vais a su altar Pues su paz y su amor Solo son para aquel Que a sus leyes divinas es fiel Obedecer Y confiar en Jesús Es la regla marcada Para andar en la luz Amén El himno 395 No te dé temor hablar por Cristo Haz que brille en ti su luz Al que te salvo confiesa siempre Todo debes a Jesús No te dé temor No te dé temor Nunca, nunca, nunca Es tu amante salvador Nunca, nunca, pues te dé temor No te dé temor a ser por Cristo Cuanto de tu parte está Obra con amor Obra con amor Obra con amor Con fe y constancia Tus trabajos premiará No te dé temor No te dé temor Nunca, nunca, nunca Es tu amante salvador Nunca, nunca, pues te dé temor No te dé temor Sufrir por Cristo Los reproches o el dolor Sufre con amor Sufrir por Cristo Tus pruebas todas Cual sufrió tu Salvador No te de temor, no te de temor Nunca, nunca, nunca Es tu amante Salvador Nunca pues te de temor No te de temor vivir por Cristo Esa vida que te da Si tan sol en Él por siempre fiares Él con bien te saciará No te de temor, no te de temor Nunca, nunca, nunca Es tu amante Salvador Nunca pues te de temor Así sea, pueden sentarse hermanos Escucho llantos de dolor De niños del clamor Que hacen llorar guerras mil Contemplo por doquier Y veo que la humanidad No ama el vivir Gente sin la plenitud Del gozo del Señor Yo iré, yo iré de la tierra hasta el fin Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin Que tu amor y tu paz Desa la humanidad Yo iré de la tierra hasta el fin Quiero la desesperación Del mundo en derredor Gente que el amar de Dios No gozan en su ser Hoy sé que debo ministrar A todos por doquier Yo iré, yo iré de la tierra hasta el fin Yo iré de la tierra hasta el fin Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin Que tu amor y tu paz Desa la humanidad Yo iré de la tierra hasta el fin Yo iré, yo iré de la tierra hasta el fin